La reducción del flujo de caja en las empresas y en la del salario de los trabajadores por concepto del aporte a la cuota patronal y de las cotizaciones de la clase trabajadora al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se empezará a reflejar a partir de los primeros días del mes de marzo. Dichos efectos serán a consecuencia de la reforma al reglamento a la Ley de Seguridad Social que el Ejecutivo, en conjunto con el Consejo Directivo del INSS, impusieron sin hacer debidas consultas a las empresas y al trabajador. En las empresas que son grandes, donde hay más de 50 trabajadores, donde las planillas son de un millón, dos millones, tres millones de tasas de cotización, también podrían recortar personal para no perder el equilibrio. ¿Cuándo se van a ver estos efectos? A partir del mes de marzo que se va a pagar la facturación de febrero. Igual los pensionados, los pensionados que están solicitando ahorita su pensión en febrero, también van a ver reducidas las cuantías de las pensiones en el mes de marzo. Entonces el impacto se va a ver en el mes de marzo de este año. Según datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre los meses de abril a diciembre del año 2018, se contabilizó que al menos 180 mil trabajadores que estaban en la formalidad se habían desafiliado de esta institución, lo que ha impulsado en Nicaragua el desempleo. Este año el panorama no es alentador. No es alentador porque como te digo tienen tres cosas a lo inmediato, salario mínimo, reforma al seguro social y reforma fiscal. Eso indudablemente que pone en una situación extremadamente fuerte a la empresa. Prácticamente pasaríamos un año sin cero contratación. Precisamente el seminario trata de ver eso, de que el empleo nuevo realmente se va a ver, si no nulo, muy escaso. Porque en este momento la empresa no está pensando en crear nuevos empleos, sino en mantener el equilibrio. De ajustarse el salario mínimo en los nueve sectores económicos del país, sumado a la aprobación de propuesta a la Ley de Concertación Tributaria, el sector privado se vería forzado a reducir la oferta laboral en sus empresas hasta un 80%, es decir, de 100 mil plazas que aperturan al mes, unas 20 mil podrían estarse ofertando al mercado laboral. Jimmy Romero, Voz TV.